¡Hey! 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 ¿Dónde están esas promesas? ¿Qué decías que me amaban? ¿Dónde están tus juramentos? ¿Qué decías que me amaban? Yo dije que si te adoraba, pensando que me querías, me tiras un traicionero Yo dije que si te adoraba, pensando que me amabas, bueno voy a amar el canto Yo dije que si te adoraba, pensando que me querías, me tiras un traicionero Yo dije que si te adoraba, pensando que me amabas, bueno voy a amar el canto ¿Dónde están esas promesas? ¿Qué decías que me amaban? ¿Dónde están tus juramentos? ¿Qué decías que me amaban? Yo dije que si te adoraba, pensando que me querías, me tiras un traicionero Yo dije que si te adoraba, pensando que me amabas, bueno voy a amar el canto Yo dije que si te adoraba, pensando que me querías, me tiras un traicionero Yo dije que si te adoraba, pensando que me amabas, bueno voy a amar el canto Yo también te adoraba Pensando que tú me amabas